El tradicional almuerzo navideño ofrecido por la reina Isabel II en el palacio de Buckingham se realizó este miércoles, 19 de diciembre, y como era de esperarse todos los miembros más relevantes de la realeza estuvieron presentes. De acuerdo con lo reportado por el mail, la prensa estuvo atenta a la llegada y salida de los dos matrimonios jóvenes del reino, el príncipe William y su esposa Kate Middleton, así como del príncipe Harry con Meghan Markle, alrededor de quienes hay una ola de rumores sobre presuntas peleas y un distanciamiento. Como el año pasado, ambas parejas asistieron y se retiraron por separado del palacio de Buckingham, ceder este tradicional almuerzo. Según la publicación, Meghan Markle y Kate Middleton sostienen una mala relación, que incluso ha llevado a Harry y Yama a poner distancia entre ellos. Con su habitual sonrisa, llegó Kate Middleton a la cita con la reina Isabel II. De acuerdo con medios ingleses, la duquesa de Cambridge vestía un modelo de este yam Cartney. Los pequeños príncipes Josh y Charlotte, hijos de William y Kate, también llegaron muy bien portados en el asiento trasero del vehículo en el que se transportaban. El príncipe George siempre llama la atención de los fotógrafos. Por su parte los duques de sus ex, fueron captados así cuando se retiraban del tradicional almuerzo. El príncipe Harry condujo su vehículo para abandonar el palacio de Buckingham. La pareja lucía relajada y sonrió a los lentes de los fotógrafos. El diario Susan ha informado que la duquesa de su sexo estaría atravesando su sexto mes de embarazo. A lo largo de su embarazo se le ha podido ver siempre de buen humor. Para el tradicional almuerzo Meghan eligió un vestido que ella había utilizado en otras ocasiones, de la marca Eten. Otros invitados al almuerzo navideño fueron la princesa Beatriz, quien acudió sola. Se esperaba verla con su hermana Eugenia de York, quien apenas en septiembre contrajo matrimonio con Jacques Roxván. Peter Phillips, el nieto mayor de la reina Isabel, acudió acompañado de su esposa Autumn. Mientras que Sarah Tindall, nieto mayor de la reina, estuvo en el almuerzo con su esposo Mike Tindall y su familia.